Vecinos de las colonias Emiliano Zapata, San Gervasio y Repobladores se manifestaron en contra de los talleres mecánicos que estacionan los autos en mal estado, ocupando los dos lados de la calle, lo que hace imposible la visibilidad para cualquier conductor que circule por esas arterias, provocando que se registren accidentes e inclusive atropellamientos con peatones que al ver invadidas las calles y banquetas, optan por caminar en la calle topándose de frente con algún automóvil. Yo he venido a visitar a mi hermana aquí en la misma calle y yo a veces vengo con un vehículo que me prestan o a veces yo doblo que mayormente está en la calle cuando yo estoy trabajando en el ayuntamiento, a veces por ejemplo así como está el taxi a veces hay otros vehículos ahí parados y está muy en la esquina como para dar vuelta y puede haber un accidente, prácticamente estorban los vehículos para dar vuelta. De los autoridades correspondientes pues que hagan lo que tienen que hacer para evitar accidentes, más que nada que hay muchos niños y hay que proteger a los niños. Yo ocupo en los dos lados y a veces vienen camiones grandes de una empresa, refresquera, he visto una que la da mantenimiento pero si estacionan los dos lados pues prácticamente quedan exactamente en medio y no hay una banqueta que cuando pueda pasar la gente, tiene que bordear los vehículos y caminar en medio de la carretera prácticamente. En dado caso que vengan los motociclistas en exceso de velocidad, si podría ocasionar un accidente porque no te va a ver estar saliendo a un costado del vehículo. El otro día también empezaron a acceder a un niño allá porque pues está la señora Bahiene así y va el carro hacia el otro lado pues ahí choca, o sea no vende de qué lado viene lo del carro, por eso mismo también puede provocar accidentes a varios. Que vigilen y que pues pongan también como alto ahí para que puedan, para que se pueda ver el acto para que no vaya a haber nada de accidente. Los entrevistados exigieron que la autoridad competente haga algo al respecto y no esperar a que ocurra una desgracia para que se pongan las pilas y limpien las calles de los coches inservibles que los trabajadores de los talleres mecánicos postran sobre las calles. Con imágenes de Julio May reportó para Notivisión, Landy Vera. Gracias por ver el video.